Hola, ¿qué tal están? El día de hoy, si ven a alguien es Corina que anda no sé haciendo qué cosas por allá abajo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, que como les recuerdo mi nombre es Corina y el canal, como aparece acá abajo, es Cabellpan Ahora bien, vamos a empezar con el video que como vieron en el título y en el señal es la Birch Rock de junio ¿De junio? Sí, de junio, ya no sé, ¿qué me jando? Así de perdida estoy Sin más que hablar, vamos a empezar con el video Ok, el video se trata de la cajita de junio, que es verano, menos en Galicia porque hemos tenido dos días de... como que cinco días, dos días de sol, ahora llovió y va así El básico, a su ritmo, a su propio ritmo Bueno, y la Birch Rock de este mes es de junio y trae dos lados, en este lado tenemos la ciudad que yo digo que es Nueva York por los rascacielos, ¿sabes? ¿Vale? Y en la siguiente tenemos un tipi, montaña, campo, ¿sabes? apartado de la ciudad, pero el tipi para mí está en el agua ¿Entonces te hundes? ¿Cómo vas a dormir ahí? ¿Es que verás? Es una balsa, tipo palacita Y abierta para que te vea entrar un tiburón, que vaya nadando y llegue a... Un cocodrilo, este tiburón Bueno, hija mía, se supone que eso es el mar, montaña, ¿sabes? Cocodrilos no, los cocodrilos son en... en las... en los canales y eso, no sé cómo se llama Bueno, yo me imagino un lago y un río, un cocodrilo En Miami se llama, ¿cómo? Riverdale Tiene un nombre Tiene un nombre Los swan Los pantanos Bueno, los Everglades Gracias Bueno, y aquí tiene como... como postales para mandar y eso Y es tipo cajita, que a mí no me gusta mucho, pero bueno Ellos mandan tipo cajita y no, y no Vienen con su... ¿cómo se llama? Su folleto para decirte lo que trae Aquí está Y este dice... Próxima parada, el mundo No sabemos cuándo podremos volver a pasear entre rascacielos infinitos o perdernos por la selva remota Pero lo que sí sabemos es que no se va... no se van a mover hasta que podamos reencontrarnos A menos que haya un terremoto Este mes tu vida es irreversible ¿Cuál será tu próximo destino? No Playa seca, punto fijo Lo del terremoto lo agregaste tú, ¿no? Sí Mi próximo destino es... punto fijo, playa seca Porque no me voy a mover y no voy a ir a la playa Vale, empezamos Voy a empezar con este, que fue el primero que vi ahorita Y es una mascarilla facial iluminadora extra Es como un extra de esta cajita Y bueno, este trae 5 mililitros Y es una muestra El tamaño original cuesta 15,90 No sé cuántos mililitros traiga el tamaño original Pero extra extra En tu cajita encontrarás una mascarilla iluminadora perfecta para cualquier tipo de piel Sí, incluso la más sensible Su fórmula vegana con un 98% de ingredientes de origen natural Contiene lumifonoles antioxidantes té blanco y perlita microesfoliante Atenúa las manchas alisa y ayuda a regenerar la piel Aportando luminosidad a tu rostro Y es de la marca Jowai Y es de la marca Jowai Y es de la marca Jowai El tamaño original costará 27,80 Y es de la marca Jowai 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 Esta vez no la elegí porque realmente ni me enteré cuando me llegó el correo por elegirla Ni me enteré, bueno Es de... 3.1 gramos Y podías elegir entre mate Y dos gloss Uno Jowai y Curve Me imagino que el mate se acabó enseguida Y este es el gloss Ya me gusta este tono Porque es malo y a mi me gusta el malo Ahí tiene Vuelo como a bizcocho Tamaño venta cuesta 16 euros Vale Y lo que sentimos por este labial líquido es más que un amor Es una versión gloss O mate El labial de Larissi Que tiene en tus manos Se convierte en tu mejor aliada en cualquier ocasión Nos encanta porque es vegano, cruelty free Y no contiene parabenos ni sulfatos En tus mismos has recibido una de estas tres versiones Ok, listo Siguiente Voy a ir con este Que es Protect and Oil Y es una... ajá De Beauty Protector El tamaño original cuesta 22 euros Este trae... Ni idea porque no dice gran cosa Cargada de nutritivo aceite de argán Mantiene nuestra melena sana y brillante para el cabello Y como el resto de productos de Beauty Protector Con su característico aroma Además de nutrir y reparar la fibra capilar Protege de los rayos ultravioletas y del calor De forma ligera Todos los tipos de cabello pueden beneficiarse con este rico aceite Hay más Es libre de parabenos y solo necesitarás una pequeña cantidad de producto Para disfrutar de todos sus beneficios Aplicar las puntas con el pelo seco mojado Es decir, que se deja Como el protector Ahora, siguiente Es esto Que es un serum renovador Y... Vale El tamaño original Que este nada más que trae 25 mililitros Cuesta 9,95 Y es de Now Buy Rostro fresco e hidratado Este serum de rápida absorción Es todo lo que tu dermis necesita Su formulación contiene Alga roja Ácido hialurónico Y extrato de violetas Para una piel visiblemente más firme e hidratada I like it Me gusta como suena Uy Y bueno O la crema Es... Como la crema de anivia Y es bastante hidratante Hay que ver Y por último Viene esto Que es Una crema para el cuerpo De Vai... Vaiha Vaiha No sé Crema corporal French Pond 13,90 euros Me imagino que el tamaño original Este trae 35 Cremosa Delicada y deliciosa Esta crema corporal Deja tu piel más suave Y dulce que nunca Combina el aroma irresistible Del agua de rosa Con el lujoso lychee Y su nutritiva Pólmela Solo rápidamente Para hidratar tu piel Sin ingresarla A lo mejor Es 99% natural Ahí está tapada Así que la voy a dejar así Para las próximas cosas que me he hecho El lychee está de moda Que es una fruta de Asia Como el... En Venezuela lo había Mambo, no Se llamaba algo así En Venezuela Se me ocurre Pero en Venezuela no lo había ¿Mamón? El mamón El mamón Se parece al mamón En Venezuela Mambo De mambo a mamón Mamón, mamón Mambo Las mismas vocales Vale Y bueno, para el próximo Puedes elegir entre lila y azul No sé si lo elegí ya O si todavía se puede Pero no, creo que no lo había elegido Y para un tinte de mejillas En tono flamingo pink O tono tango Por si quieren Vale Y como les recuerdo Es una caja de suscripción En la que pueden venir productos de muestra Para que los vayan probando Y a ver si les gusta alguno Y se los compran La suscripción mensual Cuesta 10,95 Y dependiendo Si lo agarras A tres meses Seis meses Un año Se va reduciendo Igual en Glamour Suele aparecer en septiembre Una de Que consigues Que te Con el código A te acostarse la existencia Te sale gratis Durante un año En la caja Bishbro Así que Vayan Estén pendientes De Glamour Vale Y eso Es todo Ahora hay que esperar A que venga la siguiente Y voy a probar El serum A ver que tal Y el labial que me gustó Lo demás es como Eh Bueno La BB Cream Siempre mandan BB Cream Para pieles Más morenas Que las mías Porque bueno Me imagino que mandan Las medias En vez de Ir a los extremos Blancos Negros Saben Hay distintas tonalidades Pero bueno Es eso Ahora bien Si te gustó este video Por favor darle me gusta Compártelo con tus amigos y amigos Y nos vemos en el próximo video Te recuerdo que te dejo mi cara aquí flotante Denme un circulito Para que le des Te suscribas El último video Que voy a subir Al canal Y uno que voy a escoger En la edición Para que tenga más variedad Y sigan viendo videos De este canal Ahora bien Hasta el próximo video Bye